Visitando la ciudad más pobre de Japón. Por lo menos eso fue lo que literalmente acabo de buscar en Google. Y la respuesta fue Shinsekai. Es un distrito localizado al sur del centro de la ciudad de Osaka. Muchos le han atribuido la característica de ser el peor barrio de Japón. Pese a que también es uno de los más famosos por su única arquitectura y rica cultura. Estando en Osaka, por supuesto que no podíamos dejar pasar esta oportunidad. Quise experimentar con mis propios ojos lo que sería el barrio más pobre de Japón. Justo aquí a mi espalda tenemos Shinsekai. Llegando aquí a este lugar encontramos como unas maquinitas un poco retro. Incluso miren, se ven ahí súper antiguas. Tenemos Super Mario Bros y esta que no está funcionando. Miren cómo te sigue. Ya acá hay otra. Si se dan cuenta el lugar se ve como un poquito antiguo. En cuanto a infraestructura, se ven carteles antiguos. Acá hay una máquina expendedora con cosas a 80 yenes. Noventa, cien, incluso no pasa de los cien, no, ciento diez, ciento diez. Es muy raro encontrar una máquina expendedora donde las cosas estén abajo de cien. Hemos visto una de cien, pero 80 no habíamos visto. Ah, sí, también se ve como un gachapon antiguo, el estilo. No habíamos visto de esto. También tienen gachapones con cita para mayores de edad. Estoy usando traductor y aquí dice periodocitas. Es estrictamente prohibido para menores de edad. Gacha para parejas. ¿Caballo? Vemos que tiene. A ver si sale un guapo. ¿Eso? ¿Es súper duro? ¿Te cuesta abrir los gachapones? Ahí sí. ¿Cólale? No. Sí. ¿Ahora estará usado? No. No, no creo. No creo. No, no vuela. Sí, confirmado. Es un colalés. Salió colalés japonés. Por 500 yenes. Está bacán el lugar, sí. Tiene sectores donde hay menos vida y otros donde tiene más vida. Por ejemplo, aquí está lleno de cositas, llena de tiendas. Acá hay una peluquería, restaurant, lleno de máquinas expendedoras. Se entiende que algunos lugares están cerrados porque es domingo. Acá hay una máquina expendedora a 50 yenes. Esto sí que está barato. Por ejemplo, esto es un café con leche a 50 yenes. Ahí sale calentito. Aquí están los fríos. Esto sí que está bueno. No sé si esto será por el sector, pero realmente esto no es común de ver, chiqui dios. Por lo menos, nosotros no lo habíamos visto antes. Aquí hay como un juego de feria. Y aquí llegamos. Estamos justo abajo de la torre. Por lo que pude leer, Shinsekai tiene una historia como del año 1912. Por lo que dice, es una de las ciudades más nuevas de Osaka. Si bien ahí todavía no estaba tan poblada la ciudad, durante la Segunda Guerra Mundial, esta torre fue desmantelada para construir armamento. Luego, después de la guerra, después de 1945, se volvió a construir. Tras la guerra, el lugar fue dejado de lado, aunque poco a poco ha ido recuperándose. La pobreza que dejó la guerra le ha dado la reputación de ser uno de los lugares más pobres y peligrosos del país. Ahora, hablando en sí de Osaka, es la ciudad con la mayor tasa de criminalidad en Japón. Cuando uno busca el barrio más pobre en Japón, aparte de salir a este distrito, Shinsekai, también se destaca Nishinari y también Dotonbori. Nosotros esta vez estamos en Shinsekai, pero nos hemos dado cuenta que igual está como muy, muy, muy tirado al turismo. Es decir, esta torre es súper conocida. Entonces, quizás hay que avanzar un poquito más, entrar un poquito más al barrio para alejarse de la parte turística. Estoy buscando una página donde sale la tasa de criminalidad y también de seguridad por ciudad. Hice el trabajo de comparar un poquito Osaka con Tokio y también con ciudades de Chile. Por ejemplo, el índice de criminalidad de Osaka es de 33,91 y el índice de seguridad de 66,09. Esta tasa de criminalidad se saca por cada 100,000 habitantes. Entonces, Osaka tiene 33 de criminalidad, seguridad de 66. Ahora, si nos vamos a Chile, estuve buscando cuál es el sector con más tasa de criminalidad y desde el año pasado está en la región de Tarapacá. Entonces, busqué Iquique y el índice de criminalidad ahí es de 70,30. El índice de seguridad, 29. En Santiago, la tasa es de 61, la de criminalidad, y el de seguridad, 38. Ahora, si comparamos con Tokio, Tokio la criminalidad de 24 y de seguridad, 75. O sea, según esta página, aún así sigue siendo más seguro Osaka que muchas ciudades de nuestro país y también la criminalidad es mucho más bajo. Por lo que estuve leyendo, mucha gente después de la Segunda Guerra Mundial... ¿Eso es vómito? No sé si eso es vómito o no. Déjamelo ahí. Mucha gente desde otras partes de Japón se vinieron a Osaka para construir doya, que son lugares de alojamiento. En lo personal, en Japón, por lo menos yo no he visto tantas paredes rayadas. Aquí se ve la basura, obviamente, en su bolsita. Por allá también. Por ejemplo, algo que me llama mucho la atención, a pesar de ser un lugar donde supuestamente está la mayor tasa de criminalidad, aún así la gente aquí deja su bici sin ninguna protección. Y lo vi con mis propios ojos porque era una persona adulto mayor que dejó su bicicleta aquí y entró al Dio Chinoya a comer. Nos vio incluso aforita, simplemente se bajó y entró. Por aquí hay otra bicicleta, incluso dejó su paraguas por ahí. Sigue y sigue por acá. Y tan solo a unos pasos ya podemos ver toda la parte turística de nuevo. Es un contraste rápido a tan solo unos pasitos. Estamos entrando a otra galería. Miren, hay máquina expendedora de cigarros. Tenemos esta máquina, esta de aquí y esta de acá. Nos metimos un pasillo en este lugar. Huele un poquito a... Orina. A orina. Justo aquí. Primera impresión, cuando empezamos a alejar un poquito de Shinsekai, empezamos a notar que el lugar estaba más como retro. Sí, detenido en el tiempo. Eso. Las máquinas de juego, de verdad eran como... Es como que todas las que estaban antiguas en los edad y todo, se las trajeron para acá. Es como que se había quedado estancado en los años 80 más o menos. Sí, una cosa así. Habían hartos lugares también donde habían adultos mayores jugando. Sí, estaba bonito. Sí, estaba bueno. Estaba linda. Vares también muy bonito con esa onda retro. Pero claro, es diferente. Es diferente a lo que se ve en otro lado de Japón. O por lo menos lo que habíamos visto nosotros. Ahora estamos tratando de alejar un poquito más. Quiero ver la parte como más urbana. Esa es la idea. Eso sí, hay que destacar que hasta ahora no hemos sentido como peligro o algo por el estilo. No, para nada. Se siente una vibra muy buena. Incluso la gente es muy respetuosa. Así que sigan avanzando. Miren, acá hay una máquina expendedora de cervezas. Pero una se ve una máquina antigua y lo otro no creo que esté funcionando. Porque mira, tiene todo cerradito. Claro, tapado. Acá hay más. Fue una máquina antigua. Fácil de los años 80, 90. Sí, es que no más. Mira, aquí es sake. Ay, como una taza de sake de la van. Oh, de más que venían. Este, de más que este es caliente y frío. Es que se puede tomar de lo mejor. Claro. Y mira aquí, mira esto. También. Estos carteles muy comunes verlo en Osaka. Así como ir a comida gigante. Allí ya está cerradito. Pero insisto, no debe ser que esté cerrado siempre. Porque es domingo y ya son como las 7 de la tarde. Aquí, chicos, encontramos una bici. Pero lo que a mí me llama la atención es un colchón. Literal, hay un colchón ahí tirado. También una bici. Más bici por ahí. Harta colilla de cigarro. Pero esto es lo que más llama la atención. El colchón. Volvemos a encontrar otra máquina expendedora a 50 yenes las cositas. Leyendo, me salía que en la máquina expendedora, en este sector, se puede encontrar este precio. Pero es como una excepción dentro de Japón. Este lugar, más que nada, que tiene esos precios. Como les dije anteriormente, este lugar, después de la Segunda Guerra Mundial, tomó esa mala fama. Porque a mucha gente de aquí le ha costado salir de la situación en la que quedaron. Entonces, hoy en día se sigue viendo en este sector temas de prostitución, pobreza, desempleo. Incluso ya como pasando más para acá, siento que no debería seguir grabando con la cámara. Hemos estado pasando y acá de rato me están mirando mucho la cámara. Así como... No me grabes. Porque estoy grabando acá. No me dicen nada, pero siento la mirada un poquito más tensa. Así que creo que por mientras voy a apagar la cámara y voy a seguir con el celular sacando un poquito de información. Pero sí, ya siento que la cámara está molestando en el sector. Lo noto en las miradas. Aquí seguimos avanzando. Hay un lugar totalmente abandonado. Todo rayado. Harto silencio se siente por acá. Lo que sí es esto, miren. Hay que tener cuidado con las bicis, chiquillos. Vas a salir muy rápido. Qué silencio y qué tranquilidad se siente en este lugar. Mira que se quemó. Una vez que nos empezamos a alejar de la parte turística, se empiezan a ver ya construcciones y lugares diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver como turistas en Japón. Supongo que en lugares más rurales, incluso se puede ver en las construcciones más a menudo. Nosotros como siempre, como turistas, vamos a lo que más se recomienda en cuanto a interés público, como Nara, Kioto. Claro que uno se mete más allá como a estos lugares. Está bonito para ver el otro lado de Japón, el lado B. Pero insisto, jamás lo hemos sentido en peligro o algo parecido. Es distinto. Siento en Japón que uno ha acostumbrado como tanta luz, tanto de bicicleta grande. Se entiende perfectamente lo que se describiría a internet sobre un barrio que le ha costado salir de todo lo que generó la Segunda Guerra. Amigasos, justo después de terminar de grabar, seguimos caminando por el barrio con la intención de salir de ahí. Y nos encontramos con algo que no pensé que estaba en ese sector. Les cuento que justo también antes de grabar este video, al leer y también al ver referencia a este lugar, supe que por acá existía también una especie de barrio rojo. Muy parecido a lo que vimos en Amsterdam, pero esta vez llevado obviamente al estilo oriental. Y sí, es diferente. No sabíamos que estaba por ahí, no fue nuestra intención encontrarnos, pero caminaba un poquito más allá y se ven en las casas, como les explico, como una especie de vitrina. Es como si una casa tuviera un garage chiquitito y está abierto. Hay una abuelita casi siempre sentada, casi dando a la calle y más atrás, como en una especie de altar, una joven. Por lo que leí, lo que hace la persona mayor promociona a la joven que está atrás para obviamente vender los servicios del lugar. Caminando por ahí, obviamente no sacamos la cámara, tampoco el celular, pero sí nos pasó que nos ofrecieron. Pasaron diferentes cosas. Primero, la primera persona simplemente caminamos, hicimos contacto visual con la joven. Con las señoras también. Y con las señoras también. Ellas como que no nos pescaban, miraban nomás fijo y no decían nada. ¿En otra ocasión? Sí, en la otra nos pasó que, por ejemplo, íbamos avanzando y las niñas tendían a taparse, ya sea con las manos o con un abanico que tenían. Se tapaban su carita y la señora, en este caso, que ofrecieron, ellos igual estaban así como dos o dos y empezaron a ofrecer. A que entres. Y también nos pasó en otra que pasamos, la niña nos quedó mirando y la abuelita como que nos estaba ofreciendo, pero cuando nos vio la cara, porque muchas veces te ofrecen simplemente mirando los pies, como que siente que viene alguien y nos empiezan a ofrecer, no miraron la cara y nos pidieron disculpas. Así como, disculpa, no te vi que era extranjero, supongo que debe ser algo así. En todas partes está claro de que no se puede grabar porque hay carteles. Muchos, que dicen sin fotografía, sin grabación, así que... Incluso tú sacaste el celular para ver otra cosa y como que al tiro una señora hizo así como a la niña. Y ahí hice como que estaba escuchando un audio y me alejé un poco para que no pensara. Entonces, por supuesto que no íbamos a grabar. Pudimos pasar, chiquillo, y está justo por este lugar. Sí, fue que nos tomamos de verdad, de casualidad, enfrente y fue como, ¿y esto qué? Ah, y no, es una, dos, son cuadras. Cuadras. Llenas. Pero por todas partes era un punto de vista, así como amor, no sé por dónde salir porque ya no queríamos estar ahí. Son varias cuadras, chiquillo. Y lo que caracteriza al lugar, no es el color rojo como el barrio rojo, es rosado. Sí. Literal, como la habitación esa de garage que les digo, esa vitrina. De neón rosado. Sí, es luces de neón rosado. Sí. Se encuentra eso también en este sector. Era real la información. Amigasos, nosotros por este lado vamos a ir cerrando el videíto. Espero que les haya gustado. Tenía muchas ganas de conocer el barrio más pobre de Japón, según lo que dice Google. Obvio, porque quizá un local de aquí vaya a ser algo diferente, no lo sé. Igual te das cuenta al tiro caminando, la diferencia. Viene para allá, apunta para allá. Esto ya es modernidad al 100%. Así que fue bueno verlo con nuestros propios ojos. Insisto, siempre nos sentimos seguros. Tranquilos, nadie se metía con nadie. No hay ningún problema, chiquillo. A eso voy. Se me cuidan, les mandamos un gran besito. Y nos vemos muy pronto en otro video. ¡Ciao! ¡Ciao!